¡Suscríbete al canal! Pongo fuerte mi abdomen, cambio de pierna, 123, 124... Bueno, bueno, Andes, 123, 124... Ya sea más o menos, ya hay días por la segunda o tercera. David, seco, lo que se suma es toda la semana, no lo del día. Ah, será eso, porque a mí no me la pegas. A mí no me la pegas, no. Hay que ir contando... Ya me ha tenido que venir a reñir el cuñón de TV. Bueno, David, primer programa del verano. Y contigo aquí. Con el mejor, el inicio con el mejor. Y qué vistas, ¿eh? Los dos mejores, mira, estamos los dos mejores. Vistas de Bilbao, vistas de San Mames. Qué sitio. No nos vamos a dejar. Podemos decir que estas cosas no tenemos en Donosti, ¿eh? O sea... Bueno, en Donosti hay cosas bonitas también, pero esto es un sitio... Increíble. ...maravilloso, sí. Majestuoso este lugar. ¿Y para qué utilizan este sitio? Pues es un espacio... Echecove es un espacio que se dedica a hacer todo tipo de eventos, fiestas privadas, bodas, eventos de empresa... Y, bueno, como puedes comprobar, con estas es un negocio familiar. Se decidieron a emprender este tipo de... Bueno, se dedica a todo este tipo de eventos. Ajá. Y solo hay que verlo. Habla por sí solo. Me cago en la... Nosotros con nuestra empresa trabajamos aquí mucho y es un sitio precioso. Joder. Dirigiao. Empresas Vizcainas, podéis invitarnos cuando queráis aquí. A ver, ¿cómo voy a hacer las fiestas? Bueno, David, te voy a hacer un plato internacional. Bacalao. Bacalao. Bacalao, bacalao. Bacalao, ¿de dónde eres tú? Que siempre vas sacando el cartel. Hombre, yo del corazón de Urdaibay, de Busturia. Bacalao a la Busturiana. Bacalao a la Busturiana. Eh, ya estoy más contento ahora. Aunque ya me vengo ya más motivado. Aunque ya me han dicho que todo lo que tú cocinas es a la Busturiana, ¿no? Ah, yo todo lo que cocino siempre digo o a lo seco o a la Busturiana. O sea que, mira, pero bacalao a la Busturiana, esto sí que tiene mucha, mucha tradición. Pues mira, es un bacalao que lo especial que tiene es que es una mezcla como entre la salsa verde y el pilpil. No se llega a hacer un caldo, lo que se hace es que se confitan en aceite las espinas del rape, las barbas de la cococha, las puntas del bacalao. Entonces ese aceite tiene ya la especie de gelatina. Y lo añadimos a una cazuela de bacalao, que lo especial es que lleva setas, que lleva champiñones, que lleva guisantes, espárrago, huevito. Es como una cazuela de... Pues muy bien. Nosotros tendonos y le llamaríamos a la cosquera. Pero bueno, le añadíamos ese pilpil y lo bizcainizamos o así. Porque ya había escuchado lo del bacalao a la Busturiana, pero he de reconocer que no tenía ni idea cómo se hacía. O sea que mira, voy a aprender. Parece ser, ¿no?, que debía haber un sitio que hacía mucho bacalao y muy bueno, ¿no? Sí, mira, eso en su día. No sé si alguna vez que he estado mirando alguna otra receta. Marcela o Marcelina se llamaba. Tenía un restaurante muy famoso que era la Busturiana. ¿Y sabes por qué? Porque era ella natal, ¿de dónde? Pues de la capital de Uscalerría, de Busturia. O sea que esto lo vamos a gozar, ¿eh? Escucha, que yo no he venido aquí en blanco, ¿me entiendes? Yo aquí sé muchas cosas de ti. O sea, ¿por qué eres tan de Busturia si tu sangre es azul? Ah, bueno, yo soy mucha... Lo que es azul ya ibas tirando ya... Es azul. Tú sabes que de política, religión, sexo, fútbol, son temas tabúes. No, 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 pero si solo quiero decir que tu familia es de Buzcuara. Pero mi familia sí, mi Amachu del Goyerri, de Esquivichaso, mi Aita de Donosti, casi toda mi familia, aquí Buzcuanos. Y yo ya de fútbol no voy a hablar. Ya. Pero... Pero queda claro. Queda claro. Bonito sitio. Privilegiosa las vistas, pero a mí me gustan más otras. Vale, está claro, ¿no? Y el príncipe azul es lo que buscas en la vida, pues eso. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a hacer lo que sería el caldo, pero tú siempre que haces un caldo, pones la verdura, las espinas, tal y cual, pones debajo del grifo y pones agua. Pues en este caso no, en este caso lo vamos a hacer con aceite 04, ¿vale? A fuego muy lentito, muy lentito, ¿vale? Para que no se nos queme la gelatina del pescado y luego podemos recuperarla para marcar la salsa. ¿Vale? O sea, casi todas las preparaciones que necesitan caldo se empieza por el caldo. O sea, la casa por el tejado. ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Eres a cocinar o qué? Sí, que no quiere decir que sea buen cocinero, pero sí. Yo vengo con un objetivo. Enredo la cocina. Vengo con un objetivo, ¿eh? Que le caigas bien a la gente, tío. Igual eso te va a costar, ¿eh? Pero, o sea, yo sé que la tele muchas veces nos pone situaciones que no queremos. Y yo espero que la tuya sea esa, que tú lleves un cacharrito por aquí también y que te digan cosas. Hombre, es que este año el rol este de presentador en el Conquis he de reconocer que no es tan popular como cuando era capitán. Entonces, da igual lo que hagas, siempre eres criticado. Y encima pues tenemos un, ya te digo, un rol, bueno, no tan popular, pero bueno, estoy contento con lo que he hecho. Y no soy tan vinagres, ni tan borde, ni tan desagradable, ni mucho menos. Yo te veo, te veo y me pones bastante mala leche. Te digo, joder, qué mala hostia tiene este tío. Pero bueno, te digo, vamos a empezar bien. El Conquis, ¿así? Sí. Yo una vez iba a ir al casting del Conquis, pero yo ya no voy. ¿Por? Pues estáis muy locos. O sea, va en aumento. Pues yo si pudiera hacer algo, te llevaría a ti, al Conquis. Ahora mismo ya, para el año que viene. Bueno, ya te lo pensarás, puedes ir pensando. Escucha, tú, o sea, es que más que en el Conquis habrás sufrido como ciclista, has sido ciclista profesional. Hombre, estoy más orgulloso de mi carrera como ciclista. Ha sido bastante más dura, más larga. Yo me acuerdo, ¿eh? De chaval. Más extensa y... Verte con un pelo casi blanco. Y hombre, todo mi sacrificio, mi esfuerzo durante todos los años, pues fue mi profesión, no mi deporte. Entonces, cuando viene mucha gente por la calle, ¿no? Que me paran y que me dicen, pero yo te conozco la bicicleta, eso me saca una sonrisa oreja a oreja. Me da un poco más ilusión. Sí que es verdad, claro, me conocen más por la tele, pero bueno. Claro, es que yo digo, mira, un tío ciclista, fan de Marigno Lejarreta, tío, que es blanco el hombre. Yo ahora con los años digo... Más o menos tienes que ser como tu ídolo. Ya, pues no, yo he sido muy contrario. El que es como Maradona, pues se le va. Eso es lo que he pensado yo. El que es como Marigno Lejarreta y como Indurain, pues tiene que ser un tío tranquilo como yo. Ese chavalito me gustaba Marino, que era todo sacrificio, esfuerzo, era un poco regular. Pero no era tan de llamar la atención, de destacar. Tú eres más chipolini. Y yo cuando empecé en el mundo del ciclismo, ya empecé ya pintándome los pelos, destacando, atacaba donde podía. Si no podía en la salida, pues en la salida. Pero yo quería dejarme ver, algo quería hacer. Entonces sí, un poco diferente a Marino. Ahora ha cambiado el ciclismo, ¿eh? Tanto patio y tanto control de todo, ¿no? Todo cambia. Yo ya me he quedado soleto, me he retirado hace 11 años y ya estoy un poco soleto también. En tus tiempos no había ni pinganillos. Sí, sí que había. Yo era de los precursores. Yo ya llevaba pinganillo, luego se prohibió. También llevé potenciómetro con patio. Sí, hombre, tan viejo no soy, que todavía soy igual. A mí me gustaba mucho más el ciclismo de sensaciones, ¿eh? Pero yo era un poco revolucionario, porque me quisieron meter en mis últimos años, pues eso, el pinganillo, potenciómetro. Y era un poco dejarme a mi rollo, que yo ya soy de la vieja escuela, yo sí iba un poco a lo mío, sí. En el ciclismo, o sea, en el ciclocross, ¿hay tácticas? Sí, hombre, en el ciclocross es muy importante. La estrategia, la táctica... Pero es que tampoco hay equipo, ¿no? No, tú solo. Tú solo. Es decir, la técnica y la táctica en carrera a veces es tan importante como el físico, ¿no? Ten en cuenta que en los primeros compases puedes dar casi la carrera por perdida, cualquier avería, cualquier fallo. Eso un poco te generaba mucha más presión, más nervios. Y a mí los nervios y la presión me agusa siempre. Sí, sí, bueno. ¿Y llega el Conquis cuando te retiras? Sí, y no tardo tanto, ¿eh? ¿Y tú te hagas un casting tan normal o te llaman, habiéndose un nuevo... A ver, Andrés, yo la verdad que no sé por qué cae casi en esto el Conquis. O sea, pocos meses después de dejar la bicicleta, reflexionando un poco qué iba a hacer a partir de la compitida, y digo, pues no sé, mira, algo en el que pueda seguir compitiendo, seguir demostrando. Y en mis últimos años también lo hacía todo por intentar un poco dedicarle los triunfos a mi hermano. Entonces fue algo un poco... Tu hermano falleció. Sí. Y era tu acompañante siempre, ¿no? Siempre, en el mundo del ciclismo él me ayudó todo, entonces fue un poco... Pues un vasco donde podía competir, en el Conquis. Digo, venga, me voy a apuntar. Y no era gran seguidor, no lo había visto casi, pero bueno, me empecé a investigar y... Tuviste a un casting normal. Sí, me puse en contacto con ellos y algunos, pero me hablas para ser de capitán. Le digo, no, quiero participar, quiero concursar. Luego encima les di lo que querían escuchar y para adentro. Les dije que quedar segundo era una deshonra, que a mí solo me valía ganar. Y estoy diciendo, pues vete, ojalá pierdas y quedes en mal lugar. Nadie se acuerda de los segundos, nunca, eso es verdad. Es el primero de los perdedores, he perdido mucho, pero yo era ganar, ganar o ganar. Aunque ya digo que he perdido mucho, ¿eh? El ciclismo no es justo. Yo creo que es un deporte que no es justo. Esas etapas que ves que les pillan a kilómetro después de llevar 180... Y ahora cuando veo chavales que empiezan en el mundo el ciclismo, digo, uf, qué mal habéis elegido. Deporte más duro y más sacrificado que la bicicleta y a veces la recompensa... Sí, el remo es muy duro. No llega, sí. Pero ya te digo, el ciclismo al ser individual, esa soledad, ese sacrificio, la gente no... Los ciclistas no se dan cuenta todo lo que entrenan en diciembre, en enero, día tras día, con lluvias, fríos. Solo verles cómo están. Pero luego la gente les ve compitiendo, pero para llegar ahí han tenido que sacrificarse mucho. Oye, ¿qué es lo más duro del Conquis? No te puedo hablar mucho de gastronomía en el Conquis porque es que no tenéis nada. A ver, la gente ve un poco la dureza física de las pruebas... Bueno, primero, la gente ve lo que nos ponen. Bueno, pues las pruebas, todo lo que... Hay cosas que no se transmite. Saben que pasamos mucha hambre, que la gente no come, pero... Yo sé que Olé es fatal. Yo sé que Olé se ha muerto. Eso igual hoy no lo vamos a tratar mucho, pero la higiene... Te digo porque... Aguantar allí la higiene... Eso es la leche. Me han dicho gente que ha ido con vosotros en el avión cuando se cambiaba de un lado al otro de la nieve y dice... Increíble. Pues yo ahora que me ha acomodado un poco con este presentador, yo... Sí. Con la higiene, no sé si entraría en estas condiciones. Ya. Y luego... Yo Olé así, ¿eh? Es muy duro el día a día, ¿no? Pasar una noche. La gente no se aprecia desde casa que te estén picando los mosquitos 10 minutos, 15, media hora en la hora. No pican, muerda. Y toda la noche. Y este charrasque, ese pura, eso es una locura. Todo sudado, sudado, sobresudado. Es muy locura. Aguantar una noche allí... Yo te puedo decir que uno de nuestros compañeros cámaras que hoy no está estuvo allí y al mes de haber estado le salían lombrices de la rodilla, ¿eh? Sí. De picotazos y... Que no es broma, ¿eh? Sí. Hay que ir muy mentalizado psicológicamente y ser muy fuerte, sí. Bueno, entonces, ahora David Seco se dedica a la televisión y a los eventos. Pues sí, tenemos, bueno, a ver, en verdad, Vesclusifemen somos una empresa de organización, decoración y coordinación de eventos. Sí que es verdad que lo gestionan mis chicas, mi mujer, mi hija, también está mi hermana y una serie de... Estás como Espartacos, Antoni, tú. Sí, bueno, también trabajan yo, Nasir, trabajan con nosotros, pero el pinche y el peón de la empresa, en los ratos libres y en fin de semana, pues yo, ¿quién va a ser? Pues de maravilla. Mira, David, mira qué aceite vamos a sacar de la... Mira, si ves aquí, está despacio y despacio ya empieza a hervir. Y lo que va a hacer de todas las puntas del bacalao y de las cocochas y de la gelatina del rape, va a empezar a sacar como bolitas blancas. Esas bolitas blancas las pasaremos a un bol, lo varillaríamos y saldría un pil pil. Más el bacalao en salsa que vamos a tener aquí de toda la vida, con vino blanco, agua y un poco de harina. Entonces lo montaríamos. Te voy a poner a funcionar un poco, ¿me haces unos guisantillos o qué? Vamos a hacer algo, ¿no? Tendré que hacer algo. Aparte de hablar, tendré que hacer algo, digo yo. Aquí las vainas y los guisantes al bol. ¿Vale? Vale, o sea, eso lo hay que pelar, esto es lo que toca hacer, es fácil. Sí, 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 yo voy a limpiar algo. Hombre, tú habrás comido kilos y kilos de arroz en tu época deportista, ¿no? Pues sí, la verdad que en el mundo del ciclismo tampoco hay mucha validad, ¿no? Comer mucha pasta, mucha... Sí, va cambiando, ¿no? Todo va cambiando, se va modernizando, pero bueno. Lleva cocineros. Comer hidratos, pues es el día a día, ¿no? Y luego al fin y al cabo lo que comen es mucha pasta preparado de una y mil formas, pero bueno. Ya, porque muchas veces ahora les ves, después de la carrera, que se están metiendo... Ahora que han entrado las cámaras en los autobuses, ¿no? En la peli de Movistar o en las entrevistas y tal, les ves después de la etapa metiéndoles un plato de arroz. Lo que hacen es recuperar seguido, seguido de esfuerzo, pasado poco tiempo, pues ingieren líquidos, alimentos líquidos y luego ingestas de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Tú ahora machacas la bici? Pues no nos vamos a engañar. La verdad es que deporte hago poco y bici menos. Me gustaría hacer más, pero bueno, como me veo muy joven, cuando me empiezo a ver mal, entonces es cuando haré más deporte. O sea, ¿una vez que dejas la bici cuesta volver a cogerla? A ver, a veces cuesta buscar esa motivación, ¿no? Y bueno, pues también a día de hoy, pues por tema laboral, luego al fin y al cabo empecé a hacer algo de deporte, pero bueno, luego al final también sacamos la empresa familiar y al fin y al cabo es difícil de sacar tiempo. En pandemia tuve la suerte de hacer más deporte, volví a ser medio ciclista, pero otra vez he perdido un poco el hábito. A ver si lo recupero. ¿Pero en estática o cómo? No, hombre, en la pandemia cuando lo soltaron un poco. En estática me da vergüenza, hombre. También hacía algo en el jardín, pero no, sobre todo... Yo soy el rey de la estática. Sí. Claro, y me veo una feliz. Eso no sé yo si creerte o no. Eh, que yo ando... También has empezado aquí con 123, 124 y ahora 5. Pero es que era de todas las semanas, ahí, práctico. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a dar un paseo. Mira, en Abocados lo que hacemos, tenemos compañeros también que andan en la calle. En este caso Vicky nos va a enseñar las zonas que más le gustan de Alcorta. ¿Vale? Venga. Caizo a todos. Caizo familia de Abocados. Soy Vicky, soy redactora del programa. Algunos yo creo que ya me conocéis. Y hoy estamos en Alcorta. De hecho, claramente se ve el pueblo detrás de mí y la playa de Arregúnaga. O sea, Alcorta, que yo soy yupuzcuano, o sea, está ahí a la vuelta. Exactamente. Allí, para la margen derecha. Y hoy es un día muy especial para mí porque soy yo la que os va a hacer una ruta por este lugar que para mí es muy especial, ya que hace tres años Alcorta me acogió. Yo venía de Madrid. Así que a día de hoy le tengo un cariño inmenso y he dicho qué mejor lugar que pasear por Alcorta y en concreto por la Galea. Así que no se hable más, chicos. ¡Nos vamos de excursión! ¿No habrás andado kilómetros tú por el final, eh? No, hombre, ya conozco la playa Arregúnaga, los molinos, ya conozco que se hacen así. Este es el primer punto que os quiero enseñar, que es el molino de Aiserrota. Es un molino que se construyó en 1727. El molino, ¿no? Sí. Que luego ahí adelante se hace lo de las paellas y todo eso, ¿no? Sí, ahí mismo, ahí mismo se hace. Yo estoy bastante vizcainizado, ¿eh? Ya llevo desde el 2013 viniendo aquí. Y se construyó porque hubo una fuerte sequía que castigó Euskadi en general y lo que sucedió fue que se dejaron de construir molinos de agua y se construyeron otros como este de viento. ¿Por qué se construyó aquí? Pues bueno, porque toda la zona de la Galea en general se caracteriza por fuertes vientos, así que el sitio pues obviamente era idóneo para un molino de viento. Una vez, pues esos terrenos hacen lo de las paellas. Nunca he estado, pero ya sé que hacen ahí. Pues debe ser una parranda del cupón. Sí, lo que pasa es que la fiesta no te creas que me gusta a mí tanto. No. Te estoy mintiendo más que tú cuando haces deporte. Este paseo, el de la Galea, lo suelo hacer, la verdad, cada vez que tengo un huequito porque es precioso, creo que es evidente, las vistas que tiene son una maravilla. Es muy sencillito, de hecho lo llaman el paseo del colesterol porque, bueno, pues yo creo que se quema unas poquitas calorías y es muy fácil de hacer y muy agradable. Y me gusta ponerme mis auriculares y dejar un poquito libre la imaginación y la verdad es que me encanta venir por aquí. Siguiente parada, el Fuerte de la Galea. Aquí os puedo contar que es una construcción militar del siglo XVIII también y se construyó porque los ingleses merodeaban la zona, así que fue a modo de defensa. He de decir que nunca se utilizó, es decir, sus cañones nunca llegaron a disparar. Ya en el siglo XIX, cuando no había aquí presencia militar, se construyó un faro, que fue el primer faro de toda Vizcaya. Vamos a dejar a un lado ya la parte histórica y os voy a llevar a un sitio que conlleva un poquito más de ocio. Ya veréis. Este es el último lugar al que os quiero traer y no os he traído a un solar sin más, a un descampado, o sea, aquí suceden muchas cosas. Es el lugar donde se celebra el famosísimo Día de Paellas, un concurso de paellas con muchísima historia, porque en el año 56, fue el primer verano que se celebró, y sucedió porque una cuadrilla de amigos se reunió aquí y entre ellos decidieron hacer un concurso. Y lo que ellos no sabían es que a partir de ahí cada año iba a ir a más, a más y a más, y cada año se iba a celebrar. De hecho, os puedo decir, ojo, cuidado al dato, que es el concurso arrocero más antiguo del mundo, o por lo menos, eso dice la población de Algorta. Yo el día que me vaya, me voy a preparar para ganar el concurso. Pero tienes que cambiar un poco el rollo. Que no, que no. Que hay que participar. Está bien participar, si se puede, cuando partí para ganar también. ¿Qué sucede aquí? Pues las cuadrillas eligen una zona, entonces una semana, 15 días con antelación se vienen aquí y empiezan a construir sus pequeños chocos, sus chiringuitos, o como se quieran llamar. Pero hacen unas estructuras que yo el primer verano que vine, el único que he podido vivir, aluciné. O sea, se hacen algunas que tienen hasta dos plantas. Y se vuelve un día lleno de buen humor, de buen rollo, cada cuadrilla con su paella. Y la verdad es que es un día espectacular y yo creo que es el día más bonito que tiene Algorta y sus alrededores, vamos. Pero ahí no gana, o sea, ahí hay espectáculo en las paellas. Sí, pero bueno, también hay concurso, no sé quién son los jueces, no sé cómo lo harán, pero hay concurso también. Ha acabado el paseo de decir que una de las cosas que pasa con Algorta es salir a potear, así que hoy no va a ser menos. Os espero en un ratito en la zona de Arribúnaga, que os va a encantar, para irnos de pinchos, tomar algo, así que nos vemos en un ratito, en unos 20 minutos. ¡Aguur! Oye, ¿hay alguna cosa que te queda pendiente por hacer como deportista? Un Ironman, un no sé qué, un... No, como deporte, además es verdad que yo, al haber sido tan competitivo, tiene también su parte... ¿Ganaste todo? No, no gané todo, pero tienes su parte mala. En lo tuyo sí, ¿no? A mí me ha gustado siempre ganar, entonces ahora soy consciente que en el deporte, pues para ganar lo tengo difícil, porque me van dando también, entonces ya no compito, ¿qué te parece? No me gusta competir. Eres un poco achantado. Para que no me ganen, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora hay mucha gente que compite en grupos de edad, ¿qué grupos de edad? Yo quiero competir contra la élite, y la élite me gana. Tú eres un bitterpan, ¿te crees que tienes 25? No, pues eso, ya no compito, ya no compito, lo dejo. No, no me gusta, no me gusta perder. Nos hacemos mayores, y hay que dejar paso a la juventud. No, yo soy joven, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando hubo el rally de la Concagua, tío, me parecía que había que hacerlo, y también me apunté, pero no fuiste. Pero no fuiste. Me hubiera gustado ir con Juanito ahí, eso es una especie de... Bueno, tienes que estar bien preparado psicológicamente para aguantar a Juanito también. Pero también pensaba, tío, ¿sabes lo que me...? Ya sé que me manda Juanita a la mierda, pero se lo dije a él, ¿eh? Digo, tío, yo te veo a ti aquí echando una copa conmigo, tal cual, y digo, si este sube yo subo, tío. ¿Que no? No, la montaña debe ser más difícil que eso. Pero Juanito, la verdad que es un crack en lo suyo. No, no, y luego le oyes entrenar y dices, joder. Sí, sí, y luego, bueno, hasta en la bici sale de vez en cuando y también le pega, ¿eh? Sí, también le pega. Pero Juanito de la montaña ha sido, bueno, genio y figura. Yo creo que tiene un poco el rollo tuyo, que tiene mucha casta, y entonces llega todo, llega todo. Sí, ahora, hoy nos lo estará escuchando, ¿no? Puedes decir lo que quieras. Y le cuesta ir haciéndose mayo, porque, bueno, está joven, pero 18 años no tiene. Y eso le cuesta, porque él es consciente de que ha sido el jefe en lo suyo. La última le pega un soplo, no sé qué tú, pero dejadlo. Van pasando los años. Pero ya he visto yo también en su web otra vez que está haciendo ponerla con caguagueltas. Bueno, porque todavía está joven. Bueno, vamos a ir marcando lo que es la cazuelita, ¿vale? Vamos a ir dorando unos ajitos. Bueno, yo terminaré de aquí con esto, que me ponga a rajar y ni los guisantes no te hago. Mira, David, la única historia que tiene el bacalao de especial es una, que no se puede pasar de hacer mucho, porque se queda como hilos, y dos, que no puede tener un contacto térmico en el copón, porque la gelatina se quema y no ligaría. Entonces, en este caso, el ajo y las dos guindillas son como nuestro chivato. Le pasaría como a mí de joven, que tampoco ligaba. Bueno, por lo que veo no te ha ido mal. Oye, ¿no? Mujer, hija... Sí, hombre. Tengo dos precisidades, mi mujer y mi hija Nicole, lo mejor de este mundo. Eso ya es lo único que tiene sin hipoteca. Sí, eso no aguanta ni bien. Eh, que tienen que tener mérito, ¿eh? Conmigo también, ¿eh? Bueno, aguantarme a mí un poco de mérito tiene. Y luego a veces cuando salen por ahí a la calle, cuando vamos, que nosotros hoy somos de salir de fiesta, fiestas de Bilbao y así, pues bueno, se les hace un poco durillo, pesado ir conmigo por la calle. ¿Te zurran en la calle? ¿Te zurran a qué te refieres? O sea, que la gente te dice lo que piensa. Ah, no, por eso, ¿no? La gente en general se porta bien, pero bueno, pues te aborda mucho la gente y... Mi mujer, bueno, mi hija le cuesta mucho. Mi hija le gusta pasar de... ¿Y mi hijo se la mirando así? Sí, se aparta, mi hija se aparta de mí, le gusta la discreción. Siempre me preguntan lo mismo, ¿les conoces? Y le digo, yo no les conozco, les conozco. Ah, bueno, yo no lo llevo mal. Vamos allá. Quieren que te haga comer sardinas, tú. Eh, que estás hablando con un... Comedor de sardinas. Campeón mundial de sardinas, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Cuéntame eso. Ander, que yo soy campeón del mundo comiendo sardinas. Pues mira, igual que lo del Conquis también. De repente, un día veo que hay concurso que van a retomar en Santurchi, como en los viejos tiempos, a ver quién come más sardinas. Digo, ¿y si se puede competir? Pues me apunto. Y... ¿De verdad me estás diciendo? Sí, sí. Y ya muy encantados de la vida, porque además iba gente como conocida o así, aparte de los de las peñas del pueblo y demás, y encantados de la vida que fuera. Y... Y allí que me preparé un día o dos. Si cuento la preparación, la gente se ríe. ¿Y cómo es una preparación? El día anterior, no se me ocurre otra cosa, fui a una pescadería a 50 sardinas. Fui al jardín, me las preparé ahí a la esto, puse el reloj en marcha, que eran 10 minutos, ya me habían avisado. Para el minuto 8 me había comido las 50. Digo, estos conmigo no pueden. Hice a la mañana ingesta de aceite para preparar, pase hambre, y allí que fui a la competición. Y entre, no sé qué, digamos, 50, 60, iban estos míticos, los de las camisas hawaianas, de las chapelas, que suelen ver aquí en Sama Mero los partidos. Sí, sí, iban ahí... ¿Pero quién ganó? Ander, pues aquí, el de Busturia. Y el año siguiente repetí título. Soy un hacha, soy un hacha comiendo... Tienes la balda llena. Iba a decir y bebiendo, bebiendo no queda bien decirlo. Soy bueno comiendo. Bueno, guisantes tenemos, esto lo tenemos que pochar un poquito, ¿vale? Y vamos a poner un recuerdo, vamos a poner un vídeo. Ah, no, es del de las sardinas. Ah, no, este es el que te colgaste. Ah, el día de la final del... Yo lo vi. Pues fíjate que ya son años, ¿eh? Pero... ¿Cuántos han pasado? Pues ahora 10 años. Y lo he visto poco el vídeo, pero en la pandemia lo volví a ver. Y bueno, me emociona. Aparte que sé que peleé mucho por llegar ahí y... Bueno, siempre digo que del ciclismo es de lo que más arruin estoy, pero esto para mí fue... Mira, las sardinas. Ah, mira, eso sí, eso es lo de las sardinas. Yo creo que a mí me tenía que haber puesto chicharros para nivelar la competición. Me pusieron sardinas como los demás y... 62 sardinas de buen tamaño en 10 minutos. Ander, ¿qué te parece? 62. Me parece que tienes una buena pedrada. En 10 minutos. Es lo que me parece. Uy, o sea... Enemay, tía. Bueno, vamos ahí rehogando. Fíjate lo que te decía. Aquí ya está saliendo espuma, ¿eh? En el aceite. ¿Vale? Sí. Ahí tenemos. Y eso va a hacer que ligue. Venga. ¿Qué planes de vida tenemos ahí? ¿Qué? Pues... ¿Qué van bien los eventos? Todavía tenemos muchas cosas que hacer en esta vida. De momento, sí. A ver, con la empresa familiar hay que pelear, sacar adelante y... La empresa familiar es la tuya. Sí, yo soy familiar porque trabaja mi mujer, trabaja mi hija, yo, mi hermana. Y... Es que en la vida tengo, lo voy a decir, 49 palos. Es que tampoco tengo pocos. Estás bastante bien. Pero me considero joven. Yo creo que tengo todavía muchas metas y muchas cosas. Y a veces te abren en la vida caminos. Y ya te digo, un día llegó el Conquis y ahí me metí. Mañana no sé lo que llegará. La tele te mola. Sí, me gusta la tele. Sí, me gusta la tele. Cuando entré en el Conquis no pensé igual que era mi medio. Y luego sí, poco a poco, la verdad que me gusta. Engancha. Sí, yo creo que es bonito. Yo estoy a gusto, ¿eh? O sea, aparte que, bueno... No sé, a veces lo de la valía, pues es para gustos, ¿no? Esos son otros los que lo juzgan. Claro, además a ti siempre te toca... Bueno, no siempre. Pero no tienes un día tranquilo. Bueno, tranquilo no, pero te quiero decir, hombre, no siempre me ha tocado como ahora. Ya te digo, claro, el papel de presentador no es tan popular. Pero bueno, de concursante yo creo que siempre es más popular. Y de capitán también es un capitán popular, ¿no? Igual porque iba muy en contra del programa, en contra de Julian y eso los seguidores bien. Y al Manu. Y eso, y en contra de Manu, de Neco. Pobre Manu, a mí me daba pena. Pena, Manu. Sí, porque eres un zurrategui. Bueno, pena, pena... Yo siempre digo, de pena murió uno. ¿A quién hay pena que valga? Pero sí, pero sí, sí. Hace dos años casi se matan los trongos. O sea, ya el pobre yo creo que no estaba ya con paída. Yo creo que la gente que os ve dirá, estos estarán jugándose 300.000 euros o así. Es que el compras es para locos, Ander. Sí, sí. Un poquito de vino blanco, ¿vale? Y aparte de hablar voy fijándome, que yo voy a aprender, ¿eh? Sí, sí. Lo que hago es deshacer la harina con el vino blanco. Así. Y que vaya chupichapa. Ahí se está haciendo una especie de bechamel, ¿vale? El vino blanco. Entonces, a mí lo que me gusta de vez en cuando es reorganizar todo y volver con todo limpio. Porque entre todo hay que ser limpio en la vida. Limpio en la cocina también. En la vida. Y en la cocina. Esto va pillando forma. Fíjate, nuestro caldo en que se ha acabado, ¿vale? En dos boles, con aceite turbio, con unas bolitas por ahí. Eso lo dejamos por aquí. Por aquí, ¿qué tenemos? Que tenemos que introducir. Por un lado, los guisantes. A la busturiana, ¿no? Ahí, todo a la busturiana aquí. Son frescos, se tienen que hacer. Venga, añadimos. Ahí. Venga. Ahí. Bajamos un poco para que se vaya haciendo. Por otro lado, tengo agua y vinagre para escalfar huevos, ¿vale? Le voy a dar fuerza. Ahí. Y voy a meter las cocochas. Son de bacalao de salado. No las voy a salar más. Si eso, luego ya salaré el conjunto, ¿vale? Porque tampoco sé el bacalao qué sal más soltado a la salsa. Tiene más solución. Al final, que habrá... Y más vale pecar siempre de menos que de más, ¿no? Eso es. Que luego no tiene vuelta. No tiene vuelta, ¿vale? Entonces, mirad, unas cocochas por aquí. Otras cocochitas por aquí. Venga. Pero mira, hace una cazuela con la pinta va a dar un poco de envidia, ¿eh? Pero mira, menos pedazo cazuela. Unas almejitas. Sí. Y nos vamos a ir al gorta otra vez, que Vicky nos ha dejado pendiente. ¿Sabes dónde hay buenas almejas, Ander? En la marisma, en Busturia. También te diría que las mejores, pero bueno, ya va a quedar muy repetitivo esto. ¿Qué he cogido hay? En ese puentecito, ¿qué hay? ¿Y? Delicates, claro. Cogí con una chica de Busturia, le hice unas historias a bocados allí. Y le digo, ¿qué plan hacemos por ahí? Y me dijo, no, aquí coger almejas para el arroz. Y todos los agujeritos que había, me enseñó. Me decían, los que tienen dos agujeros, almeja. Los que tienen uno, navaja. Navaja. Fíjate, que yo he aprendido cosas de tú. Navaja, ir, con la sal. He aprendido que era de tu pueblo. Antes iba cualquiera a coger almejas y demás. Ahora falta ya titulación de mariscador y todo. No, yo tenía titulación. Yo lo digo, era furtivo. Pero bueno, era, era de chaval. Pues ese día aprende que con esa chica y con su aita, pues eso, que dos agujeros, almeja, uno, navaja. Ahí. Venga, unos buñonleitos. Vamos allá. Hombre, Gonzalo, que a gustito estás aquí al sol esperando, ¿eh? Hola, Vicky, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, Gonzalo es propietario del Guaito Gastrobar, aquí en plena zona de Arregúnaga. Gonzalo, yo te voy a ir al grano. O sea, ¿por qué has elegido esta ubicación para poner el Guaito? Pues mira, solo tienes que ver las maravillosas vistas que tenemos. Estamos en un enclave, la verdad, que privilegiado aquí en Guaito. Hay una campa muy bien cuidada, un parque genial para que los padres acudan con los niños y puedan disfrutar. Un skate park y la mariosa playa de Arregúnaga. O sea, que es una zona ideal para venir aquí a disfrutar de la vida. Eso es. Esa es como la zona guay, al Huerta y todo eso. Bueno, la margen derecha tiene muchos rincones, ¿no? Todo el mundo conoce la margen derecha como la zona guay. Bueno, yo creo que tiene rincones bonitos, sobre todo bonitas playas. Yo te quiero preguntar, ¿qué podemos venir a comer aquí? Por ejemplo, he visto hay unos pinchos que tienen muy buena pinta. Sí, la verdad que hacemos de todo. Yo me llevo dedicando lo que es la cocina casi 20 años, pasado por sitios de prestigio, más hoteles que bares, restaurantes. Pero bueno, podemos picar desde placalá o pulpo. Tenemos cazolitas como pueden ser mejillones con tomate, champiñones, berberechos, tamburiñas. Puedes disfrutar al sol en nuestra maravillosa terraza de una paella. Bueno, un poco lo que es comida tradicional. Bueno, Gonzalo, yo vengo de toda la zona de la Galea, de andar, andar y algo de hambre tengo. Entonces, ¿qué te parece si preparamos algo juntos, algún pinchito? Venga, va, pues vamos a hacer el pincho guaito. Vale, y el guaito es un buñuelo de bacalao. Es lo que vamos a hacer. Un buñuelo de bacalao. Vale, pues Gonzalo, no se hable más. Venga. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Primero vamos a hacer la masa. Va a ser batir los huevos eléctricamente, añadir la harina tamizada, suave, 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 hasta conseguir una textura que sea óptima para que esté cremoso por dentro el buñuelo. Ahora, añadimos la levadura y mezclar con casi toda la leche. Pues nada, Gonzalo, hacer brazo. Te hemos sacado a la calle a cocinar. Aquí ni maquinaria, ni enchufes, ni nada. O sea, que no queda otra que trabajar. Eso es, y aquí en el guaito, como en las cocinas diferentes a las que he estado, intentamos hacer todo casero y natural. Como veis, ya tiene la textura deseada. Y a continuación añadiremos los siguientes ingredientes. El bacalao, la cebolleta, el perejil y el ajo picado. ¿Quién cocina en casa, la jefa? Pues en casa cocinamos todos. Mi mujer siempre ha sido la que más ha cocinado. Últimamente, pues con la empresa y con el trabajo cocina algo menos. Y luego, pues mi hija. Mi hija le gusta. Me atrevo a decir que mi hija cocina muy sano y muy bien. Yo cocino... ¿Qué años tiene? Mi hija tiene, Nicole, ya 23 añitos. ¡Joder, qué bien! Sí. A mí en la cocina, en calidad y cocinando, yo creo que me ganan las dos. Pero bueno, yo soy el que enredo. O sea, que tú quieres ganar fuera porque en casa pierdes siempre. Sí, en casa su, perder. Pierda todo. En casa pierda todo, no gana nada. Pero bueno. Bueno, Gonzalo, y este verano vuelven paellas. O sea, vamos, estoy yo contenta, no me quiero imaginar ni tú que eres de aquí de toda la vida. Sí, somos unos cuantos cocineros en la cuadrilla y hemos sido alardonados con el primer premio, un año. ¡Ah, mira! Y es un reto conseguir el primer puesto ya que se presentan cientos y cientos de paellas. Es una festividad muy bonita y muy buen ambiente, sobre todo si el tiempo acompaña como el día como hoy. Mira, pues ya tenemos la masa hecha y como sabíamos que ibais a venir, la hemos enfriado para poderla freír a gusto y que quede cremosito, cremosito por dentro. Vale, pero ¿quién viene por aquí? A ver. Mira, aquí viene Robeiro. Mira, nos quita todo el trabajo de cocina. Sí, sí, la cocina ya sabéis que es muy laboriosa. Amur, es que ricasco, ¿eh? Pues mira, Vicky, los buñuelos los acompañamos de una salsita de chipirón, casera, casera, y una alioli que hacemos en casa junto con unos germinados, unos brotes picantes. Perfectísimo. ¿Te gusta la cocina japonesa y la cocina fusión y cosas así? Bueno, a mí en cocina no, me gusta probar. Sobre todo me gusta variar, siempre me gusta. Igual te puede no gustar, pero prefiero probar algo que no conozco, aunque no me llame tanto la atención que probarlo de siempre. Pues nada, Gonzalo, a probar esta maravilla con el ser antes de fondo y a disfrutar de la vida. Sí. Así que, augura a todos. Que aproveche. ¡Oh! Buenísimo. Está bueno, ¿no? ¡Oh, eh! Bueno, el agua está hirviendo. Lo voy a bajar, el agua está con vinagre, y lo que voy a hacer es darle movimiento, ¿vale? Ahí. Y así. Huevo. Ahí está. Y vamos a elegir un platito. Así. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer. Tenemos por un lado el huevo, que lo vamos a sacar aquí, y que se pare, para que no se nos pegue. Tenemos que hacer el pil-pil. Pil-pil. Así. Pil-pil, espero que lo hagas mejor, que la última vez que le vi a Juanito en el club del táper haciendo un pil-pil. No sé qué le pasó a él. Creo que salió escaldado. Sí, escaldado salió él. Por eso, por eso te digo. Mira, nosotros lo que hacemos es, fíjate, lo que vamos a hacer es coger y hacer que la grasa se pase aquí. Pero ya ves que aquí está quedando como algo dorado, que es lo mismo que todo esto. Ahí lo tiene. Fíjate. Un poquito más. Fíjate lo que hay ahí. Sí, sí. Ahí hay un mejunje que algo va a pasar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cogemos. Un lomo de bacalao. Ahí. Sí. Un poquito hecho. Tenemos el huevo, tenemos la salsa, y lo que vamos a hacer es, con esto y con esto. Vamos a montar un poco esto. ¿Vale? Y ahora, lo que vamos a hacer es ir añadiendole la bosturiana. ¿Que por qué pega este color gris? Por los champis. Este juguillo que suelta el champi. Eso es. Hace que se quede como gris. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Pues sacar todos los ingredientes de nuestra cazuela. ¿Qué es lo que lleva? Almejas. 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 Ahí. La cococha también. Cococha. Lo que voy a hacer es las cocochas. Aquí. Y aquí. Para que me sujeten el huevo. Que lo tengo aquí. Ahora. Lo que cogemos son los champis y los guisantes. Lo que vamos a añadir aquí. Para poder saltear. Salsear todo. ¿Vale? A esto. Un poquito de cebollino. Eres un tío aplicado. Estás quedándote con todo, ¿eh? Sí. Sobre todo. ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que la cocina, cuando tú no haces nada y el otro controla, es fácil. Resulta fácil. Ya, pero Andoni, un amigo mío, dice siempre lo mismo. Joder, un día te voy a hacerme en rusa en salsa. Oye, al día siguiente fui a hacerselo a mi mujer. Y no sabía nada. No sabía ni modo de empezar. Y tú hiciste súper fácil. Y digo, ya. Yo también si cojo la cámara que sueles coger tú. Todo es maña, ¿no? Todo es ponerse, claro. Bueno, al final, ¿qué hemos conseguido aquí? Lo que hemos conseguido de una salsa es como una salsa verde apilpilada, ¿no? Y eso es la fusión de Busturia con Bilbao y con Donosti. Pues eso. Y el mundo entero. Es lo que eres tú, ¿no? Sí, yo siempre digo que soy de la capital de Uscalerría. Eso, claro. A algunos les joderá más, a otros menos. Pero, ¿qué voy a decir yo? Mira qué punto tiene este pilpil. Es un pilpil bastante guipuzcuano, ¿eh? Porque es más ligero que el bizcaino. Que no pasa nada, ¿eh? Que os lo compramos. ¿Vale? Titi. Taca. Titi. Un poquito de papel. Va, Iseco. No eres ni la mitad de malo de lo que haces. Igual soy yo más malo que tú. Cuidado. No, yo hago algo para malo y para bueno. Hago algo para todo. Eres como MacGyver. Bueno. Es carcasco. Pues nada, vosotros. Un placer. Y el trago para Busturia, va. Tapa. Venga. Venga. Venga.